Ok, gracias mi estimado Enrique Ibarra. Rápidamente, porque el tiempo se nos está yendo, saludos a todos nuestros amigos de las cárceles de Tijuana y Estados Unidos, especialmente la cárcel de Santana, la cárcel federal, donde está Alfredo Peche y todos los inquilinos de Santana, ¿verdad? Así es. Rápidamente, si usted tiene colesterol, por favor, tiene que conseguir, para que usted esté bien y baje su grasa de su sangre, tiene que tomar tres cosas importantes, porque el omega, hay de muchos omegas. Así es. Ok, tiene que tomar omega 3, 6 y 9. Tiene que ser aceite de pescado, aceite de borraja y aceite de linaza. Combinado los tres, le van a bajar la azúcar. Así es, una combinación perfecta, señor Martel, omega 3, 6, 9. Está compuesto de ácidos grasos provenientes de aceites de pescado, los cuales contribuyen a la salud cardiovascular, mantiene la piel y las coyunturas saludables, previene enfermedades del corazón y las complicaciones de un ataque cardíaco. Omega 3, 9, el tomarlo ayuda a disminuir el índice de mortalidad por ataque al corazón en comparación con aquellos que no lo toman. Omega 3, 9, mejora los factores de riesgos cardíacos, normaliza los niveles lípidos, baja la presión sanguínea y mejora la metabolización de la glucosa. También, omega 3, 9, ayuda al crecimiento y desarrollo, especialmente en el desarrollo del sistema nervioso, ayuda a la función congénita y a la salud emocional. Revitaliza su salud y te mantiene alejado de las enfermedades. Omega 3, 6, 9. Así es. Llamada número 8, le puse que un frasco de omega 3, 6, 9, le llame a la número 8. Tiene usted colesterol alto, bájelo con omega 3, 6, 9. Tiene que ser el pescado, borraja y linaza. Así es. Porque hay muchos omegas, cuando rápidamente el tiempo se nos está yendo. Si alguien no entiende o tiene alguna enfermedad y no sabe con qué curarse, quiere usar alternativas cosas, mi teléfono personal es 951-515-9980. 951-515-9980, mi estimado Alfredo. Así es, señor Martel. Y pues bueno, también pueden aprovechar el tiempo para hablar directamente en cabina, al 1-866-526-9026. Una vez más, 1-866-526-9026. Me manda un correo, dice aquí, Julián, dicen que desde que se inventaron las excusas, se acabaron los problemas. Todo lo que dice es verdad. Solo vivimos de puras excusas y así es la vida. ¿Cómo ves? ¿Es cierto? Sí, 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 así es. Que hoy no se pudo, mañana sí se pudo, que porque estoy por lo otro. Y es cierto, a veces no dejamos de tomar porque tengo una nostalgia por X cosas. Entonces acudimos al mal momento. A lo más fácil. Y sabe que, señor Martel, es algo que verdaderamente, eso dura un rato nada más. Pero tienes que volver a la realidad. Cierto, cierto. Bueno, entonces si usted tiene algún problema, pues háblenos. En cuestión natural de alguna enfermedad que sea incurable, que hay muchas cosas incurables. También la jiricua, ¿sabes lo que es la jiricua? No, no. Lo que es las manchas de las que se te cambia de... Oh, ok. Las manchas del cuerpo. Sí, sí, claro. Hay curación para todos. Todo tiene curación. Claro, claro que sí. Ok, bien. Entremos en el mundo sobrenatural porque el tiempo se nos está yendo. Empiezan a marcar porque después no van a poder entrar al aire y es difícil. Pues se habla con su servidor. El teléfono de cabina es el 1-866-526-9026. Y de Tijuana, mi estimado Alfredo. Así es, todos nuestros amigos de Tijuana es el 001-866-526-9026. Muy bien. Mi número personal, si usted quiere hablar conmigo fuera del aire, después de las 3, es el 951-515-9980. Déjenme su nombre de teléfono y con mucho gusto le regreso a la llamada esta misma madrugada. Vamos a pedir por todas las gentes que están en momentos difíciles. Así es. Muchos han perdido la vida. Muchos vienen cruzando por Tijuana. Así es. Y todos los niños también del mundo, por todos los matrimonios, para que pare la violencia, cesen los divorcios y se puedan entender. Ok. Entonces, para que hay gente que tiene poco trabajo. Así es. Para que hay gente que no tiene dónde dormir, dónde vivir, pues hay que pedir por todos ellos. Así es. Por las violencias y por tantas cosas que están pasando en el mundo entero. Muchos han perdido sus casas, Alfredo. Sí. Es triste también eso, ¿no? Sí. Han ido a la calle o verdaderamente es algo muy difícil, señor Martel, que se mira día a día. Exacto. Voy a pedir por mi familia, por la familia de Enrique, por la familia de mi hija Erika y por todas aquellas familias que tienen el radio prendido. Así es. Amigos de Tijuana, de Ensenada, de Rosarito, donde quiera que nos escuchen, pedimos por todos ustedes que nunca les falte el trabajo, que es muy importante. Y no nada más el trabajo, Alfredo. Que tengan paz en su corazón y que si hay un problema, un coraje, sáquenselo. Sí. No duerman. Hay personas que duermen con enojados. Sí, sí, sí. Amargados. No vale la pena, sinceramente. Hazte para allá, no me toques. O no quiero mirarte. Hay mucho tipo de infamia, ¿no? Corre a veces el ser humano es tan triste, ¿no? De que nos atacamos a uno mismo que nos ataca. Y nos hemos vuelto muy insensibles ya. Ya no hay sensibilidad, ya no hay compasión. Es verdaderamente difícil y son cosas que se han estado perdiendo con el paso del tiempo. Exacto. Bueno, y pedimos por aquellas personas que están de una manera u otra en un hospital. En este momento muchos están siendo operados de X enfermedad. Pedirle a Dios porque están cansados de esas operaciones y porque están presos, porque están libres. También, claro. Mi estimado Enrique, vamos a poner la oración del Padre Carlos y hagan acto de conciencia. Conséntense en esta oración y si estoy cometiendo un error, pídale perdón a Dios. Y más que nada, usted mismo pídase perdón a sí mismo y dígale a Dios, no lo vuelva a hacer. Espíritus.